Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Edlookcerdo Hoy estamos en un nuevo video que vamos a estar destruyendo granjas Vale, perfecto Pues nada, hoy estamos en un nuevo video en el que estamos aquí en Fallentech Y en el episodio de hoy, mira justo Charlie me acaba de dar dinero Lo tengo aquí esclavizado En plan, esclavizado no, porque le voy dando cosas Pero lo tengo aquí que me está produciendo Y pues nada Hoy lo que vamos a hacer va a ser coger la granja Como dije en el anterior episodio, en el anterior episodio hicimos este sistema de recolección Que cuenta con 6 baules dobles, es decir 12 en total Y tiene esta producción más o menos No he estado de FK, hay que decirlo Pero bueno, para que veáis un poco lo que produce No está mal, no me he quedado FK Lo que ha generado ha sido simplemente de pasarme por ahí tantas veces o lo que sea Entonces, bueno, tenemos solamente 3 spawners En un futuro vamos a conseguir más Y hoy como veis tengo todo este hielo Lo que vamos a hacer va a ser cambiar Todo lo que hay en lo que vendría a ser el... En la isla esta, vale Las granjas de la isla Vamos a cambiar los bloques de cuarzo de suelo Vale, y los vamos a cambiar por... Jolín, siempre me sale cristal por hielo Vale Esto es para que las entidades vayan más rápido Es algo que yo creo que va a ser algo guay Y lo que voy a hacer va a ser comprarme un montón de hierro Para hacerme un montón de cubos de agua Y almacenar toda el agua Sé que se puede comprar water steel o algo así Pero mira, no sé, me hace ilusión guardar todo en cubos de agua Así que es lo que voy a hacer Entonces vamos a subir por aquí Y bueno, simplemente os voy a enseñar ahora al principio Un poco lo que voy a estar haciendo, vale Hacemos tal que así Hacemos luego tal que así Vale, la granja ya no va a funcionar Ahora ya no funciona la granja, vale La acabo de romper Quitamos este agua, vale Que luego va a estar chunguísimo para volver a reponerlo Y que quede todo exacto Pero bueno Por eso es mejor usar el lava steel Pero mira, me ha gustado Prefiero usar los cubos de agua Porque mira, soy tonto, vale Vale Bloques Vamos a comprar por aquí madera Vamos a comprar El otro día lo estaba pensando de comprar 128 Y hacerme aquí full cofres Y es lo que voy a hacer ahora, vale Vamos a gastarnos por aquí Madera, perfecto Entonces gastamos por aquí cofres Ahí estamos, perfecto Y cofres Venga, perfecto 64 Un stack de cofres Venga, guardamos por aquí todo el agua Y voy a estar recolectando esto tal que así Así que os voy a dejar con un timelapse Sé que últimamente todos los vídeos son de timelapse Y estoy haciendo lo posible para que no sea así Pues que realmente solo me queda ya hacer granjas Y las granjas pues al fin y al cabo Mirar 50 minutos de un tío haciendo una granja O mejorando lo que sea Pues no me termina de convencer Así que nada Vamos a quitar esto por aquí Y entro timelapse, gente Y entro timelapse 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 Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Adios Y entro timelapse Y entro timelapse Y entro timelapse Agents Y entro timelapse Y entro timelapse Y entro timelapse Bueno, al menos creo eso Les pago bastante bien Y bueno, al menos Les doy regalos de vez en cuando Que ya es algo Que no hacen muchas otras personas Y pues si me piden algo Pues se los doy ¿Vale? Por ejemplo, a Charlie Le he mejorado el pico Le he dado un emerald de Bueno, un generador de emeralda Luego a Cathy Rose También le he dado otro Le he dado a Autominers Le he dado un pico chetadísimo Que ella acaba de empezar ¿Vale? O sea, para que veáis un poco El nivel, ¿no? Y ahora pues Le di también un generador De braces Es que la verdad es que Cathy Rose ha trabajado bastante Y pues cada vez que me piden En plan Eh, llevo mucho rato trabajando Dame algo Sobre todo Cathy Rose Porque Charlie Ya lo hace más Para ayudarme a mí En concreto Pero sobre todo Cathy Rose Que de vez en cuando me dice Oye, ¿me das algo? Y yo pues se lo doy Con lo que ha conseguido Evidentemente Así que nada Para el siguiente episodio Voy a estar decorando Con los ítems que veis Que tengo en el inventario Y pues espero que os haya gustado Este vídeo Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós